Vamos, 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 se lea a ganar, que todos juntos vamos a apoyar Vamos, 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 se lea a ganar, con nuestro equipo vamos al mundial Vamos Costa Rica Vuelas, se lea a ganar, vamos todos a apoyar, nuestro equipo es el mejor, no tenemos ni temor Ya la fiesta va a empezar y no vamos a parar, todo el mundo a celebrar, esto está de no acabar Pueden ser equipos de la CONCACAF y desde Brasil hasta la China Que nuestras jugadas siempre llegarán al grito precioso de mi corazón Vamos, vamos, se lea a ganar, que todos juntos vamos a apoyar Vamos, 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 se lea a ganar, con nuestro equipo vamos al mundial Y aquí está Vamos Costa Rica, vamos con la CL, que el mundial se acerca, que juntos si se puede Vamos Costa Rica, vamos con la CL, que el mundial se acerca, que juntos si se puede Vamos, 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 se lea a ganar, que todos juntos vamos a apoyar Vamos, 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 se lea a ganar, con nuestro equipo vamos al mundial Vamos Costa Rica, hoy la CL va a ganar, vamos todos a apoyar, nuestro equipo es el mejor, no tenemos ni temor Ya la fiesta va a empezar y no vamos a parar, todo el mundo a celebrar, que esto está de no acabar Pueden ser equipos de la CONCACAF y desde Brasil hasta la China Que nuestras jugadas siempre llegarán al grito precioso de mi corazón Vamos, vamos, se lea a ganar, que todos juntos vamos a apoyar Vamos, 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 se lea a ganar, con nuestro equipo vamos al mundial Vamos Costa Rica, vamos con la CL, que el mundial se acerca, que juntos si se puede Vamos Costa Rica, vamos con la CL, que el mundial se acerca, que juntos si se puede Vamos, 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 se lea a ganar, que todos juntos vamos a apoyar Vamos, 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 se lea a ganar, con nuestro equipo vamos al mundial Y la selección ha ganado